Sí, querido Abraham, llegó el momento de que una estrella como tú conozca las verdaderas estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Pinchas y Cachas. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? No te desacerques tanto que no están vacunados, ¿eh? Si muerden, no responden. Son más feos en persona que en la tele, ¿eh? ¡Oye! ¡Órale, pues, eh! Ya aquí nos llevamos. ¡Órale, yo ya me voy! ¡Órale, hasta luego! ¡Momento incómodo! A ver, a ver. ¿Sabes qué? ¡Ah! Pero tú estás hablando de trancas y barrancas. ¡Sí! No, de trancas y barrancas, no. Que son las primas primas españoles. Trancas y barrancas son las hormigas más guapas que he visto. ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya sacaste el boleto! ¡Pinchas! ¿Saben qué? Mordida, muerdan los guapos, muchachos. Ya, ya ni porque nos pusimos el gordito, la gorra que dice Abraham Mateo. Bueno, ya, mejor vámonos. ¡Sí! ¡Adiós! Pero ahora queréis hacerme la pelota, ¿no? ¡Adiós! No. Tengo que decir que os parecéis mucho a trancas y barrancas, ¿eh? Sois casi iguales y para mí también sois las mejores hormigas que existen. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué padrísimo! Oye, Abraham. Abraham, no cabe duda que tú eres idéntico a nosotros. Chiquito, pero bien talentoso. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ahí la has dado. Ahí la has dado, sí. ¿Cómo ves, pichas? ¡Ja, ja! A nosotros también se nos avientan las fans. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pero bueno, la verdad es que... ¿Tú cómo has estado, eh? Oye, ¿trajiste mucha poda? ¿Qué onda? A ver, ¡abrámbate! ¿Sabes qué? Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquilita, muchachita. Allá en mi tierra, en Cádiz, ahí siempre se dice, ¿qué pasa, picha? ¿No? Que es como, ¿qué onda, güey? Aquí, ¿no? Sí. Entonces... ¡Miré, ¿qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? Muy bien, ya lo tienes. Muchachos, pichas y cachas, ¿tienen preparado algo espectacular para el invitadazo de lujo que tenemos esta noche? ¡Claro! Pues es a Fran Mateo. ¿Les parece si lo vemos regresando del corte? ¡Bueno, me la he hecho! Antes, antes del corte, Abraham, te quiero preguntar, ¿tú conoces la canción mexicana? A ver, ¿conoces la canción mexicana El Viajero? Efectivamente, la conozco, muy bien. A ver, ¿cómo va? A ver, dice... México, México, te llevo en el corazón ¡Me lloro, ¿cómo va? ¡Miré, me lloro, me lloro! ¡Me lloro, me lloro! ¡Me lloro en el corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Claro en el aire del mariachi! ¡Me lloro con la aspiración! ¡Me lloro! ¡Me lloro, me lloro! ¡Me lloro, me lloro! ¡Me lloro, me lloro! ¡Me lloro! ¡Me lloro, me lloro! Y por supuesto ya están en la fiesta fichas y gachas. Sí señor, que padrísimo tenerte aquí a Abraham. Sí, oye yo ya me cansé de tanto gritar, por eso te voy a decir que hemos preparado esto que se llama. ¡No es lo que parece! Mira Abraham, esto está bien fácil, facilisimísimo. Nosotros te vamos a mostrar unas imágenes en la pantalla que está allá, tú tienes que verlas muy bien y después tienes que adivinar qué es lo que estás viendo en la imagen. Vale. ¡Órale! Me está dando miedo. No, tú tranquilo, nosotros nerviosos. Tú tranquilo, tú tranquilo. Venga, entonces veamos por favor la primera imagen. Mídala bien, mídala bien, eso que yo digo que está bien facilísimo. Es como el felpudo que te robaron, ¿no? Es como el felpudo. Pero bueno, yo diría que es un borrego, ¿no? Parece, yo creo que es un caballo, ¿no? Algo así. ¿Un caballo? A ver qué dice la pantallota, por favor. Es un cuerco con pelo. Es un cuerco peludo. Se parece al Floor Manager. Nada más que en chino. Se parece al Floor Manager, pero más güerillo. Sí. Vas muy, muy bien. Vamos a ver la que sigue. Ok. Mira. Ahora vamos con la siguiente. Chécalo bien. Oigan, es una criatura. No puede ver esas cosas. ¿Qué crees que sea? Su mamá se va a enojar con nosotros. Te voy a llamar una pista. Te voy a llamar una pista. Yo mejor no digo nada. En el gimnasio. Me la tomaron esa foto en el gimnasio. Pues, ¿qué fotos te tomas en el gimnasio, cachas? Oye, ya estaba yo en el vapor. ¿Tú qué crees que sea? ¿Tú qué crees que sea, Abraham? Vale, vale, vale. Creo que sé. Creo que sé lo que es. ¿Qué? ¿Qué es? Creo que es un codo. ¿Es un codo? A ver. A ver. Ojalá que no más codo. ¡Bienso! Te dije que era yo en el gimnasio. Venga, ya agarramos ritmo y esto se está poniendo buenísimo. Así que veamos la siguiente imagen, por favor. ¿Ok? Pues, eso está fácil. Mira, eso se ve que está bien facilísimo. Yo le veo cara como de oso, como de gato. ¿Tú qué crees que sea, Abraham? Para mí es como un oso panda, ¿no? Un oso panda, sí. Para mí que es un oso panda. A ver. Sí, yo también veo que es un oso panda. Oso panda, ¿qué dice la imagen, por favor? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Es una taza de café! Pero eso no vale. Oye, pero te dan eso en el café y ni te lo quieres tomar de tan bonito que está, ¿verdad? Sí, claro. Es todo un habla de arte. ¿Tienen otras pichas y cachos? ¡No! ¡Qué padrísimo lo hiciste, ¿verdad? Muy bien, felicidades. Por cierto, el puerquito te lo vamos a mandar a tu casa, así que nos dejas tu dirección. ¿El puerquito peludo? Sí. ¿El puerco? Sí. Vale, yo por mí encantado. Ok. Eso. Y ese lo rapas y luego lo autografías. Exacto. ¡Suscríbete al canal!